¿Qué es el calendario de este año? Como veis, pues ya aparecían los mismos protagonistas. Evidentemente, han pasado 11 años desde aquella fotografía a la portada de este año. Luego, otro guiño que hacemos con este calendario es que hablamos que seguimos aprendiendo juntos por nuestros derechos. El primer proyecto que hicimos desde la asociación ADAUN se llamaba Seguir aprendiendo juntos. Y, bueno, pues ahora hemos decidido poner por nuestros derechos porque también queremos hacer otro guiño a lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, en el calendario, conforme lo vais ojeando, pues aparecen los distintos derechos que se proclaman o que se reconocen, derechos todos ellos fundamentales. Y, por lo tanto, derechos a los que no se puede renunciar ni por ellos mismos ni por nadie en su nombre. Entonces, bueno, pues a lo largo de todo el calendario hacemos ese repaso de los derechos recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad. Y, bueno, pues otra de las casualidades es que esta convención se promulgó en el año 2006, que precisamente fue el año en el que la Asociación Síndrome de Down se fundó. Entonces, bueno, pues vamos de la mano y de una manera u otra, pues también queremos hacer ver que, a pesar de los años que han pasado, en muchos casos esos derechos siguen sin ser vigentes en nuestro país cuando España firmó la Convención en el año 2008. Y, por lo tanto, la obligación de las autoridades o de la Administración española sería promulgar que todas las leyes se adaptaran a esta ley, que es una ley de ámbito superior. Y, bueno, pues aparte de este calendario, que básicamente es un calendario reivindicativo, pues luego se hace un repaso de las distintas personas, de familias. También se recogen algunas fotografías, pues familias de personas que vienen aquí a la asociación. Y, bueno, pues poco más que eso tengo para contaros. Si queréis hacer alguna pregunta o… ¿El precio no se puede hacer? Vamos a ver. El precio… Nosotros ponemos un donativo de 10 euros. Entendemos que es un donativo que es como… Pues para nosotros, quien adquiere el calendario es un socio que no figura en las listas de socios. Es alguien que contribuye con la asociación con algo menos de un euro mensualmente. Y, bueno, pues lo que se pide son 10 euros por cada ejemplar. Y luego, efectivamente, tenemos varios puntos de venta, aparte de aquí mismo en la asociación y aparte de todos los que somos socios, pues también tenemos una relación que, si acaso ahora os daremos más detallada. Y, además, en cualquier tienda que veáis el folleto donde dice que aquí se vende el calendario, pero ya os puedo adelantar que, por ejemplo, pues en Benetton, en Benetton Niño, en la calle La Virgen, en Mems, en la peluquería de aquí que hay en la calle Bataneros, en donde más sitios, pues, por ejemplo, también se va a vender en El Desbán, en el centro óptico que hay en la calle Balbuena, de Ana Díaz, también se va a poner en el centro, o sea, en la óptica Hidalgo. En definitiva, hay un número bastante importante de establecimientos donde quien quiera los podrá comprar, también en Bolsos Carmen, es decir, creo que no me dejo ninguno de los que ya, de momento, nos han confirmado que los van a tener, pero, no obstante, ahora, si acaso, os damos los que ya tenemos confirmados. ¿Y el dinero en el que se va a destinar? Pues se destina a los programas en general. Hay programas que tienen una cierta subvención y hay programas que no tienen ningún tipo de subvención, programas y gastos de la asociación que no tienen ninguna subvención y, entonces, bueno, pues se dedican fundamentalmente a suplir todos aquellos programas que no tienen subvención, programas o gastos de la asociación que no tienen subvención, que no son pocos. ¿El primer calendario desde el año? 2008. Como veis, este fue el primero que se hizo, donde la portada, pues, figuraba los mismos componentes, los mismos personajes, porque en algún caso hay que decir que es un personaje, se trata de Digi Benny, y luego, pues, Pablo, que es una persona con síndrome de Down, que, bueno, pues que aquí tenía muy poquitos años y aquí ya es un adolescente, ya no es un niño, que es algo, otra de las cosas que ellos también quieren reivindicar. Una de las cosas que reivindican es que no quieren ser los eternos niños, los que están aquí detrás de mí ya son mayores y ya no les gusta que les llamen niños. Cuando les dicen niños, pues, se enfadan un poquito, porque, bueno, pues ya son mayores, ¿no? Entonces, eso es algo que también queremos hacer ver a la sociedad, que son personas que en su momento son niños, van creciendo, se convierten en adolescentes y luego van creciendo y se convierten en adultos como cualquier otra persona. Y, bueno, pues, lógicamente lo que antes decíamos, con sus derechos y, precisamente, pues, ahora estamos en, hace poco, el Congreso y el Senado se ha hecho una votación que ha sido histórica, donde se reconoce a más de 100.000 personas con discapacidad el derecho a poder votar. Eran personas que tenían, que se les había quitado ese derecho, pues, porque hay unos procesos de incapacitación en determinados casos y, por defecto, pues, a la mayoría de ellos se les había quitado ese derecho. Entonces, bueno, pues, ahora ya, pues, es otra, es una buena noticia el hecho de que hayan recuperado esa posibilidad.